Bienvenidos. El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 celebró el sorteo de grupos y los aficionados alrededor del planeta ya saben contra quién jugará su selección y cuáles son los rivales de sus combinados preferidos. Así quedaron los grupos tras la ceremonia celebrada en el centro de convenciones y exhibiciones de Doha, Qatar. Comenzamos la revisión de las series con el grupo A, en el que están la anfitriona Qatar por Asia, Holanda por Europa, Senegal por África y Ecuador por Sudamérica. El grupo B lo encabeza Inglaterra por Europa, Estados Unidos por la CONCACAF, la selección de Irán por Asia y el último cupo lo deberán definir tres selecciones hasta el mes de junio. El que llegue a ocupar este puesto podría ser Escocia, Ucrania o País de Gales que se enfrentará al ganador de los dos primeros para cerrar el grupo B. En el grupo C se encuentra la selección de Argentina de Lionel Messi que se enfrentará a México por Centroamérica, la Polonia de Lewandowski que se llevó el premio a mejor jugador de la última temporada y Arabia Saudita por Asia. El grupo D lo encabeza la última campeona Francia por Europa, además de Dinamarca y Túnez por África. El último cupo lo deberán definir tres selecciones hasta junio, el combinado peruano del Tigre Gareca que se enfrentará al ganador entre Emiratos Árabes Unidos y Australia para cerrar el grupo D. En el grupo E, denominado el grupo de la muerte, se encuentran Alemania por Europa y España, dos selecciones bastante fuertes, además de Japón por Asia. El último cupo lo deberán definir dos selecciones, Costa Rica por Centroamérica y Nueva Zelanda por Asia. El ganador completará el grupo E y lo conoceremos el mes de junio. En el grupo F se encuentran Bélgica tercer lugar en la pasada edición, el subcampeón Croacia, Marruecos por África y Canadá que retorna a la competición después de 36 años. El grupo G lo integra en el pentacampeón Brasil por Sudamérica, Suiza por Europa, al igual que Serbia y Camerún por África. Finalmente el grupo H lo encabeza Portugal de Cristiano Ronaldo, donde también se encuentran Uruguay por Sudamérica, Corea del Sur por Asia y la selección de Ghana por África. Los apuntes principales que nos deja el sorteo de la fase de grupos del mundial son los siguientes. La presencia de Alemania y España en el grupo E hace que parezca uno de los más complicados por lo que se lo denomina el grupo de la muerte. Ahí jugaría la selección centroamericana de Costa Rica si vence en el repechaje a Nueva Zelanda. Los dos gigantes sudamericanos tampoco lo tienen fácil. Argentina en el grupo C jugará su primer partido contra Arabia Saudita, pero luego le esperan México, con quien se ha enfrentado dos veces en octavos de final en los últimos años y tiene de entrenador al Tata Martino, que se verán las caras con Lionel Scaloni, campeón con la albiceleste en la última Copa América, además de la Polonia de Robert Lewandowski considerado el mejor jugador del mundo de la última temporada. Por su parte Brasil tendrá que enfrentar a dos naciones europeas en el grupo G, que son Suiza y Serbia, además de una difícil Camerún que representa al continente africano. Uruguay en el grupo H enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo y también a Corea del Sur por Asia y la selección africana de Ghana, por lo que sus aspiraciones de avanzar a octavos deben basarse en comandar la serie con Portugal. La selección ecuatoriana de Gustavo Alfaro por su parte debutará en el mundial contra el anfitrión Qatar en el grupo A, donde Holanda se perfila como el candidato a quedarse con el primer puesto, aunque la Senegal de Sadio Mané, campeona de África, también dará pelea. En el grupo B, Inglaterra podría enfrentarse contra otra de las naciones británicas, Gales o Escocia, que aún no han logrado un cupo debido a la situación de la selección ucraniana. Ahí también están Irán y Estados Unidos. La situación de Perú depende de ganar el repechaje contra Australia o Emiratos Árabes Unidos. De superar esa instancia, la selección incaica recaería en el grupo D, con la campeona del mundo Francia, además de Dinamarca y Túnez. Por último, en la zona F, Bélgica, que fue tercero en la pasada edición, se jugará sus opciones contra la Croacia de Luka Modric, subcampeón de la Copa Mundial de Rusia, Marruecos por África y Canadá, que regresa al Mundial después de 36 años. Una de las atracciones más llamativas de cada Copa del Mundo es la mascota, que también es una forma de representación de la cultura de cada anfitrión. En la apertura del sorteo de grupos para la máxima competición de selecciones se presentó a la EVE, que será la mascota mundial de Qatar 2022. El nombre oficial de la mascota es la EVE, debido a que responde al idioma original del organizador como se acostumbra en cada cita mundialista. El personaje animado, que bien parece un fantasma que recorre la ciudad y se va reencontrando con las distintas mascotas de ediciones pasadas, en realidad representa un turbante que es un clásico de la cultura árabe. Su significado en el idioma árabe es jugador habilidoso, como indica la traducción de su nombre. Además, según informó FIFA, la EVE será conocido por su espíritu juvenil, esparciendo alegría y confianza por donde quiera que vaya. La revelación de este personaje icónico comienza cuando el presentador se introduce en un mundo virtual junto a la EVE, en el que aparecieron las mascotas de las distintas citas mundialistas. Por ejemplo, Juanito de México 1970, Naranjito de España 1982, el Gauchito Argentino del Mundial del 78, SIAO de Italia 90, el Perro Striker de Estados Unidos 94, el Gallo Fótix de Francia 98, el León Goleo de Alemania 2006 y Fuleco de Brasil 2014, entre otros. Las cuentas oficiales del mundial en redes sociales presentaron a la mascota de la siguiente forma y con la siguiente introducción. Llegó del universo de las mascotas lleno de energía y está listo para llevar la alegría del fútbol a todo el mundo. Presentamos a la EVE, mascota oficial de la FIFA World Cup Qatar 2022. Sin embargo, a través de la internet, muchos usuarios criticaron a la mascota debido a que la animación no tiene pies, pese a que representa a un mundial de fútbol. Además también allí, algunos usuarios notaron que en el video no fue incluida Zavivaka, la mascota de Rusia 2018, país que justamente fue descalificado por la FIFA a raíz de la guerra con Ucrania. Durante el video de la presentación, además de que aparecen las mascotas de otros mundiales, la EVE también se vuelve protagonista del principal gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Incluso ella es quien termina empujando la pelota en el gol recordado como la mano de Dios. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias y novedades del Mundial de Qatar 2022 que se celebrará en noviembre y diciembre y traerá bastantes novedades, información y noticias a nivel global. ¡Gracias! ¡Gracias!